Después de cinco años en prisión, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, reapareció en la escena pública, justo en el día en que arranca el ciclo escolar 2018-2019 donde por primera vez entrará en vigor el nuevo modelo educativo. Este lunes, Gordillo ofreció una conferencia de prensa, sin aceptar preguntas. No te pierdas, recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, Elba Ester Gordillo Estas son las frases que marcaron su regreso, no es fácil, pero es muy estimulante saludar a los medios de comunicación Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona, es producto de una persecución política de acoso e injusticia Soy inocente, recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, no sufrí sola, también sufrieron las maestras y maestros de México Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, sin duda cambie, es mejor conquistarse a sí mismo que ganar mil batallas Esta guerrera está en paz, no acepté condiciones indignas, vamos por la excelencia de la educación, la vida continúa, a México le tiene que ir bien